Ok, para este maquillaje vamos a necesitar una cabezadico por como esta que usaremos de molde, dos pelotitas de ping pong o una pero es mejor dos para tener una reserva, lo primero que voy a hacer es con mucho cuidado cortar esta pelotita en dos, lo pueden hacer con un cuchillo caliente, luego lo que hice fue aplicar una capa de vaselina en todo mi bol, en todo el molde de la cabeza para que de esta manera sea más fácil desprender luego la prótesis o la máscara que vamos a hacer, acá estoy utilizando látex líquido, lo que hago es aplicar una capa muy muy gruesita sobre toda la cara hasta donde va nuestra máscara, hasta donde va a ir, luego voy a tomar una generosa cucharada de maicena o harina de trigo y la voy a colocar encima para que esto se empaste, este mismo paso lo vamos a hacer exactamente en toda la cara, yo les sugiero que lleven un poquito más la máscara hacia atrás, es decir la cabeza no tiene acá digamos que orejas pero si ven esa línea que está al costado como que une la cabeza por la mitad, bueno hasta más atrasito de esa línea, vamos a aplicar látex para que de esta manera nos quede suficiente espacio y si nos pasamos de las medidas de nuestro rostro es preferible que sobre y no que falte y podemos cortar el exceso, mejor dicho ustedes ya miran entendiendo a lo largo del video, entonces acá yo les estoy mostrando como lo hago por cada sección pero yo realmente lo que hago es aplicar una buena capa de látex en toda la cara, no haya pedacitos sino en toda la cara como lo estoy haciendo acá, es muy muy importante que dejen la parte de los ojos descubierta y luego voy a ir aplicando muchísima maicena o harina de trigo, yo estoy utilizando maicena en exceso hasta cubrir toda toda la parte que pues aplicamos de látex, bueno ustedes podrían dejar la máscara digamos que ya así, pero más adelante les voy a enseñar a hacer un engrudo o una técnica de látex moldeable porque me parece que es mejor el acabado, si ustedes quieren que su máscara quede lisa van a dejar secar esto, retiran el exceso y ya está la máscara pero como yo quiero hacer a momo 100% real con sus detalles, relieves que tiene la mandíbula y en las mejillas pues voy a necesitar de este engrudo especial que les voy a enseñar a hacer a continuación, acá vamos dando pequeños toquecitos, toquecitos y luego con ayuda de una brochita vamos a retirar todo el exceso, primero sacudimos muy bien, eso sí vamos a armar un desastre pero créanme que vamos a hacer la sensación en este Halloween, luego como les decía con una brocha grande voy a sacudir y retirar todo el exceso y como verán debajo ya está el látex, la primera capa que les dije que iba a quedar, vamos a tomar nuestras pelotitas de ping pong y con ayuda de un clavo caliente vamos a hacer dos pequeños agujeros que nos queden muy muy redonditos y ahora vamos a pegar la pelotita a la máscara o bueno a la primera base que ya hicimos, ustedes podrían pegarlo de alguna manera con látex y ya está pero como yo quiero hacer este maquillaje 100% real lo que voy a hacer es mezclar maicena o harina de trigo con un poco de látex, esto hay que trabajarlo súper rápido o se va a secar y va a hacer un desastre, vamos a tomar de a pequeñas cantidades y vamos a ir rellenando esos espacios o huecos y con ayuda de nuestro dedito vamos a ir difuminando hacia afuera y hacia adentro para que esto se una y sea una sola pieza acá momo se supone que no tiene casi nariz sino como que no sé la frente le llega hasta abajo o sea como que es una sola pieza no sé si me hago entender entonces yo estoy aplicando muchísimo de este engrudo y con ayuda de mis deditos voy a ir como aplanando dando como toquecitos y rápidamente voy a ir como deslizando mi dedo como para que quede la más un poco más lisa esto tienen que hacerlo súper rápido porque esto se seca en bombas si es un poquito estresante no se los voy a negar pero créanme que el resultado vale la pena acá estoy dando pequeños detalles como en la frente si se dan cuenta la parte de la nariz traté como de desaparecérsela porque pues así es momo también le agregué un poco como de huesito según yo en la parte de las mejillas en los pómulos y bueno quise dar todos esos pequeños detalles esos relieves con ayuda de la masa para que quedara lo más parecido posible acá vamos a suavizar a suavizar para que quede todo muy muy liso y luego con ayuda de un secador vamos a sacar esto se seca en cuestión de minutos se los juro esta máscara yo la hice en que dos horas más o menos una vez cuando esté todavía medio fresca la masa voy a dar estos pequeños detalles que tiene momo que son como las cuencas las hendiduras con ayuda de un cuchillo para mesa y bueno para que quede la piel un poco más lisa y no quede como tan texturizada como si tuviera acné vamos a aplicar dos capas de látex muy muy gruesas con ayuda del secador nuevamente iremos secando entre cada capa esto se seca súper rápido así que digamos que no es tan tedioso lo más difícil es la parte de moldear la cara con la masa si ven acá ya va tomando forma nuestro momo ahora viene la parte divertida que es el maquillaje así que lo primero que yo hice fue con un lápiz para ojos marcar la boca de momo y las fosas nasales y a partir de ahí me empecé a guiar y a crear este personaje entonces acá con ayuda de un cúter o un bisturí vamos a calentar la punta y vamos a cortar la parte de la boca por favor si son chiquititos pídanle ayuda a sus papás yo no quiero que se me vayan a quemar este paso es un poco peligroso así que háganlo con supervisión de un adulto vamos a retirar el exceso y ahora sí viene la parte divertida que es el maquillaje ah bueno lo mismo vamos a hacer en las fosas nasales con un clavo caliente vamos a hacer los agujeros lo primero que hice fue utilizar una base digamos que de cobertura media tirando alta para tapar todas las imperfecciones que tiene momo en su piel porque él también tiene imperfecciones como cualquier persona entonces vamos a tapar todas esas pequeñas imperfecciones no mentira utilicé una base de alta cobertura pues para que me cubra como todos estos relieves y demás defectos que tenga la masa ahora sí voy a utilizar el tono de piel que es el más parecido a momo entonces estoy utilizando esta base que es súper súper clara estoy abusando de ella porque quiero tapar muchísimo muchísimo la máscara así que empecé a darle pequeños toquecitos por favor no barran la base sino dando pequeños toquecitos porque como el látex tiene un poco de relieve de esta manera vamos a llegar a todos esos espacios que están por ahí escondidos luego sello con polvo como lo haría en cualquier maquillaje para que no se corra la base utilicé unos polvos claros y ahora voy a tomar un poco de sombra negra y con una brochita plana voy a empezar a crear esta sombra que tiene momo alrededor de los ojos que es como negra muy muy pegadita por acá les voy a dejar la imagen yo sé que no es muy linda perdón si se asustan pero créanme que van a tener que ver la imagen muchísimo porque pues la idea es que nos quede lo más parecido posible y yo todo el tiempo tenía como la imagen de momo en mi celular me asusté un montón creo que voy a tener pesadillas con momo y bueno para irme guiando entonces traté de hacer el maquillaje lo más real posible primero como les dije anteriormente apliqué sombra negra alrededor de los ojos muy 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 pegados y luego con ayuda de una brochita para difuminar empecé a barrer como esa sombra hacia afuera no le extendí mucho sino un poquitico para que se vea como medio difuminado luego con ayuda de un delineador en gel lo que hice fue aplicar abundante abundante producto en las cuencas de los ojos como en esos espacios que hay entre el ping pong y la máscara también voy a rellenar los huequitos de la nariz de las fosas y aprovecho también para corregir como no sé estos detalles para hacerlas lo más parecido a momo entonces sí acá estoy dibujando bueno luego tomé acá una sombra vino tinto y empecé a crear como esas ojeras que tiene él como medio moradas acá es un juego de sombras entonces primero apliqué un vino tinto luego un poquito de café debajo y fui difuminando y difuminando y difuminando acá vamos a crear como un... ¿cómo se dice eso? ¿un párpado? ¿no? bueno un pliegue falso entonces para esto voy a utilizar un poco de corrector en crema y con ayuda de una brochita en forma de pincel voy a hacer una línea como para simular que tiene el párpado caído para darle un poco más de profundidad voy a utilizar un poco de sombra café y la voy a aplicar justo debajo de esa línea blanca que hicimos como para que se vea como si fuesen unas ojeras reales tomé una brochita en pincel muy muy delgadita y súper súper pegada a ese delineado blanco que hicimos voy a aplicar una ligera capita de sombra como para generar más profundidad ahora voy a tomar un poco de contorno el más oscuro que tenga y voy a empezar a hacer los detalles que tiene momo que son como acá sus pómulos muy pronunciados y muy huesudos así que me voy a ayudar del delineador del contorno junto con una brochita plana que es para difuminar o sea es medio plana pero es como súper fluffy y acá voy a dar esos pequeños detalles difuminando, difuminando y también voy a hacer como esos huesitos que tiene alrededor de los ojos como esas cuencas a mí se me facilita muchísimo hacerlo acá y el contorno puede que se vea un poco trazado porque pues la idea es que se note y que se vea súper súper marcado ahorita voy a difuminar todo con mucho cuidado y como se dan cuenta yo al hacer el engrudo creé todos esos detalles que tiene momo en su cara acá voy a simular unas cejas muy muy tristes dando pequeños toquecitos también en las fosas nasales debajo de las fosas alrededor de la nariz para crear como una nariz así tipo Michael Jackson y ya casi para finalizar bueno vamos a hacer los ojos un poco más grandes esto podría haberlo hecho con un clavo pero pues no tomé detalle de eso ahora con un labial mate líquido rosado como tirando a salmón voy a hacer el labio de la parte de abajo de momo guiándome de su fotografía bueno de la imagen que encontré en internet muchas personas me han preguntado que si luego de hacer este maquillaje si quieren conservar la máscara pueden aplicar látex y secarlo no se los recomiendo porque el látex se ve brillante entonces no se vería tan real acá con mucho cuidado voy a ir barriendo los bordes del látex hacia adentro y voy a ir desprendiendo solamente los bordes primero todos los bordes y con ayuda de una brochita y talco para bebé voy a ir barriendo hacia adentro y voy a ir despegando para no ir a arruinar todo lo que hicimos desprendemos y listo tenemos nuestra hermosa máscara ahora lo que voy a hacer en mi cuerpo para hacerlo un poco más real es como generar textura simular como los huesos que tiene momo ella o él no sé no sé qué personaje sea es como súper súper flaco y muy muy delgado muy muy huesudo entonces estoy como simulando todos esos detalles con sombra café, sombra negra en realidad no es como mucho esfuerzo acá es como un juego de sombras y ya está con ayuda de un lápiz voy a dibujar todo lo que quiero desaparecer así que luego estoy utilizando pintura acrílica que es a base de agua y no hace daño para la piel para que se desaparezca el fondo también voy a aplicar un poco de pintura en la parte de mi rostro de mi contorno para que se vea un poco más puntiagudo y finalmente con ayuda de un lápiz voy a trazar todo lo que voy a pintar de negro para que desaparezca también en mi boca y en mi nariz acá voy a aplicar un poco de delineador en gel en donde tracé para que al colocarme la máscara pues esto desaparezca automáticamente ahora con ayuda de látex líquido voy a colocar en ciertos puntos para poner la máscara ojo, acá tienen que aplicar vaselín en las cejas perdón y en alrededor de la cabeza para que no se vaya a pegar el látex y sea un acabo con mucho cuidado vamos a sujetar la máscara y la vamos a presionar en todas, todas las esquinas ya ultimamos detalles con el pelo, sombras y demás y listo este es el resultado final de todo corazón espero que les haya gustado y hayan disfrutado muchísimo de este maquillaje espero que se animen a recrearlo para que sean la sensación en este Halloween con este personaje que sin duda va a dar mucho de qué hablar se despide Lina Meneses les mando un besito enorme y nos vemos muy pronto Pedro 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 Ha, 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 ha.